Yo lo que estoy esperando, tanto como ciudadano, como jurista y también como representante del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, es que se cumpla la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque ese tribunal culmina un sistema de garantías europeo que es del que probablemente podemos sentirnos más orgullosos los europeos. Por lo tanto, cuando ese tribunal dice su última palabra, yo creo que los jueces estamos muy en disposición de hacer de esa última palabra una realidad judicial. Y para eso, lógicamente, hay que seguir unos procedimientos y hay que unificar criterios. Y esto es lo que está haciendo hoy la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como lo hizo en las semanas anteriores la Audiencia Nacional. Pero de lo que se trata es de cumplir con los criterios establecidos en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No se trata de eludir, sino de cumplir. Y de cumplirlo con lealtad institucional. Es decir, no ir ni más allá ni menos allá de donde la propia sentencia se ha colocado.